Hola, buenas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver de una forma directa al grano cómo poner nuestra tarjeta inalámbrica en modo máximo rendimiento. En otros países se llama adaptado analámbrico, dependiendo del país, se llamará de una forma u otra. Me refiero al aparato que hace que nuestra computadora se pueda conectar a internet, dispositivo más bien. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar panel de control. Bueno, cuando aparezca, clic izquierdo. Luego vamos a ir a sistema y seguridad. Clic izquierdo. Opciones de energía. Clic izquierdo. Cambiar la configuración del plan. Clic izquierdo. Cambiar la configuración. Avanzada energía. Configuración de adaptado analámbrico. Modo de ahorro de energía. Dado para rendimiento máximo, pero con batería podemos elegir entre ahorro de energía, bajo, medio, máximo o rendimiento máximo. Luego con corriente alterna, igual, tenemos exactamente las mismas opciones. Ahorro de energía en tres niveles o rendimiento máximo. Para guardar los cambios hay que darle a aplicar y luego aceptar. Muchas gracias por la visita, si has llegado hasta aquí. Un saludo.